Los 24 cuerpos se encontraban en el Instituto de Medicina Legal desde el pasado 26 de abril. Ahora la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arona ha dictado orden para enterrar los cadáveres de forma inmediata. Tras más de 20 días desde la última autopsia, en estos momentos se procede a la inhumación de los 15 cadáveres que van a ser acogidos en este cementerio de Santa Alastenia en Santa Cruz de Tenerife. Con la mayor solidaridad posible se pueden solucionar estos acontecimientos que acaban de pasar y no seguir postergando el dolor que pueda producir a la sociedad. La inhumación se ha visto retrasada debido a la decisión de la jueza de posponer el enterramiento para preservar el derecho de los familiares a reclamar los cuerpos de los fallecidos. Hace ya un par de semanas que nos lo comentaron y dimos la conformidad y nosotros esperando que nos llamasen, pero no sabemos. Nos comentan que es desde los juzgados donde se ha producido este parón. Los cuerpos deberían haber recibido sepultura en el municipio de Arona, pero al no haber sido posible, nueve de ellos han sido acogidos en el cementerio de Igueste de Candelaria y los otros 15 en el de Santa Alastenia en Santa Cruz de Tenerife para que, ahora sí, puedan descansar en paz. Gracias.